el sabor de los salvadoreños. La verdad que propuestas súper buenas para que puedan hacerlas en casa y esta pasta mediterránea con pollo de aceitunas es una muy buena idea, una muy buena propuesta, que si se dan cuenta, esta puede llegar a ser una ensalada y nos puede funcionar como un plato principal. Depende de cómo ustedes lo quieran ver. Nos vemos en los cinco minutos de Secretos de Cocina. Hasta la próxima. A continuación, escape perfecto. Sonría está con el dos. Sonría está con el dos. El siguiente programa es clasificación C para mayores de 15 años. No pierdas tiempo valioso. Ante síntomas de dengue, llama al 132 o acude a un centro de salud. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Gobierno de El Salvador. ¡Ay, mire, compañero, las monedas que tenemos en este programa! Yo creo que son las rosadas, ¿no? Porque este es un oso. Así están rezando todos nuestros participantes el día de hoy. Y nosotros también rezamos y agradecemos su presencia, porque estos 800 mil pesos en premios no son ingratis. ¡Ay, no! ¡Y hay muchos premios hermosos! Ya los participantes están listos, nosotros también, así que damos inicio. ¡Su programa escape! ¡Perfecto! Y para dar fe y legalidad a este concurso, contamos con la presencia del supervisor de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Alan Rubén Méndez Martínez. Gracias, licenciado. Y a nuestra jaula y a las preguntas llegan, Sandra y Martín. ¡Oh! ¡Vamos, Sandra! ¡Con todo el ánimo!